Este domingo se emite el último capítulo de la serie de Netflix sobre la vida del cantante mexicano Luis Miguel. Y para despedirse, su protagonista Diego Boneta publicó una imagen junto al astro y un mensaje donde le agradece por sus consejos y confianza. Gracias por tus consejos, confianza y complicidad. Emocionado por lo que viene, escribió el actor a pocas horas del fin de la temporada. En la imagen, ambos lucen bastante parecidos. Con solo 26 años, Boneta demuestra que tiene un gran parecido físico con el llamado, Sol de México. Cabe destacar que además el mismo actor ha confesado ser fanático de Luis Miguel desde que tenía tres años y que ahora interpretarlo ha sido todo un sueño. Muy bueno, aunque para Luis Miguel no ha sido fácil reunirse en una habitación con un grupo de guionistas a quienes nunca había visto y contarles su vida por horas. Pero lo hizo... Estuvo súper involucrado en contarles su historia, lo admiré mucho más por eso, todos sabemos lo importante que es para él su vida personal. Me contó muchas cosas que jamás revelaré por respeto a él, que darán para mí. Recuerdo que estuvo el día que recreamos la grabación del video, la incondicional, y me dijo, soy yo, soy yo, y nos abrazamos muy fuerte. Fue un momento muy especial. Digan lo que digan, esta reacción fue lo mejor que le puede pasar a un actor, dijo Boneta en una oportunidad al diario La República. Arroba LMXLM, gracias por tus consejos, confianza y complicidad. Emocionado por lo que viene. A post shared by Diego Boneta at Diego, on July 15th, 2018 at 4.42pm Pacific Daylight Saving Time at Aquedas de Estenota. Recibimos con gusto críticas constructivas, pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos.